Con un collar de montañas, con esmeraldas de pino Hoy celebra sus cien años, la reina del café Un catorce de febrero, la vio nacer nuestro cielo La vio crecer con anhelo, reina del septentrion Matagalpa, Matagalpa, la perla del septentrion Tus paisajes y tu clima, no tienen comparación Matagalpa, Matagalpa, la perla del septentrion Tus mujeres tan bonitas, me han robado el corazón Linda se ve de mañana, con su gran manto de brumas Linda se ve con el oro, de su imponente sol Con el traje de esperanza, de sus verdes cafetales Da riqueza a Nicaragua, la reina del septentrion Matagalpa, Matagalpa, la perla del septentrion Tus paisajes y tu clima, no tienen comparación Matagalpa, Matagalpa, la perla del septentrion Tus mujeres tan bonitas, me han robado el corazón Matagalpa, Matagalpa, la perla del septentrion Tus paisajes y tu clima, la perla del septentrion Tus paisajes y tu clima, no tienen comparación